En su decena de esta ocasión, y también en un momento que se está pidiendo un 3% de servicios médicos que no están dispuestos a pagar. La pregunta es, ¿a qué obedece esta falla, podríamos decirlo, o esta ausencia de dinero en el chique? No, desconozco la situación, ahorita me entero por lo que usted me dice, pero bueno, atenderemos si no debe de faltarle, tiene que haber alguna explicación, y si es un error, pues se corregirá de inmediato. Con lo otro, hay pláticas, está en pláticas con los dirigentes de ellos, con relación a las aportaciones que deberán de hacerse para poder seguir teniendo los beneficios que tienen. Está en pláticas este asunto, puede tener más información una vez que avancemos con esto, han estado ya, sin que hemos llegado a un acuerdo, pero se está platicando con ellos, para que pueda tener cada jubilado los beneficios que actualmente tiene y los siga sosteniendo. ¿Pero esto ha representado una carga en el municipio? Sí. ¿En qué modo? Bueno, nosotros tenemos que estar pagando no solo los salarios de ellos, que es de ley, sino los beneficios que están, como los servicios médicos de ellos y de sus familias, y a nosotros, al municipio, al gobierno, le cobran por ese servicio, o sea, no se le otorga gratuitamente. Y esto, como viene avanzando en el tiempo, cada vez hay más jubilados, pero menos, los ingresos no aumentan en la misma proporción en que aumentan los jubilados. Y el costo de los servicios sí se incrementa, porque no es solo la persona que se jubila, sino sus dependientes, ya sea si tienen hijos o esposa, o no sé, alguien que dependa de ellos totalmente y que esté registrado en el servicio médico, continuará recibiendo esos beneficios o esos apoyos sociales, pero tienen un costo hacia el municipio y de ahí, y se tienen que pagar del presupuesto. ¿Qué está realizando? ¿El contrato colectivo? Estamos, ahí ya, bueno, el contrato colectivo es con el sindicato de trabajadores. Lo otro son jubilados, son dos agrupaciones. Pero de eso iba a empezar un emplazamiento o huelga, ¿no? Ya está, ya ellos ya nos hicieron el emplazamiento, pero ya estamos iniciando acercamientos con ellos, ya vamos a... ¿Cuánto es lo que piden de aumento para el contrato de ley? Nos están pidiendo el 10% de aumento. ¿Cuánto es lo que puede dar el municipio? No, el municipio así poder dar no está en condición de poder dar mucho, pero bueno, vamos a negociar con ellos, vamos a entrar en este periodo y pues no, nosotros no nos adelantamos a las vísperas, no, ellos nos están solicitando el 10% y algunas revisiones, algunas cláusulas y en eso estamos revisando, revisando las propuestas. ¿No ven riesgo de huelga? No, debemos de ser capaces, ellos, bueno, es su derecho, es un derecho, lo que están haciendo es su derecho constitucional de solicitar esto y hacer el emplazamiento a huelga. Sin embargo, la intención del presidente siempre lleva las cosas muy bien con los empleados, con todos y los sindicalizados que tienen este instrumento lo hacen valer, pero siempre en buenos términos, o sea, ellos son, han sido responsables y yo creo que lo van a seguir siendo y siempre entenderán las razones que nosotros les propongamos, como nosotros entendemos las de ellos. Había comentado anteriormente que se necesitaba un estudio de actuarios con los que no cuenta el municipio precisamente para las modificaciones al reglamento de pensionados y jubilados que ya está prácticamente a subir a cabildo. ¿Si se va a hacer este estudio, cuánto va a costar y cuándo empezaría a realizarse? No sé cuánto cuesta, ni cuándo va a empezar, nada más dije que es necesario. Eso lo veremos, porque finalmente llegará el momento en que los números obliguen a voltear hacia allá. Gracias.